Antes de arrancar con nuestro informe del día de la fecha Vamos a tirar pequeñas puntitas de lo que dejó este fin de semana para los equipos rosarinos En primer término Newbels jugó un partido amistoso de pretemporada El primero en su cuenta regresiva al torneo Y no le fue muy bien Perdió, perdieron primero los titulares Justamente hasta Talleres de Córdoba por 2 a 0 Y después perdieron los suplentes Con el mismo resultado 2 a 0 ante el mismo rival Talleres de Córdoba Dejó también en el medio la lesión de Brian Sarmiento Un desgarro en el solio Por lo menos 3 semanas de recuperación tendrá el ex Banfield Por el lado de Rosario Central ganó por 2 a 0 Un partido en el cual empezó mal Y después en el segundo tiempo lo pudo revertir Y Triunfo Canalla que va cómodo para la revancha Que será ante Unión el sábado que viene en Santa Fe Obviamente por Copa de dicha provincia Pero vamos a arrancar con el informe del día de la fecha Nosotros lo pusimos, lo titulé Alerta, violencia en el fútbol ¿Por qué? Porque esto viene de ahora Esta violencia que hay en el fútbol argentino No, viene de mucho tiempo Pero se incrementó mucho en estos últimos años Podemos ver las imágenes de lo que pasó Por ejemplo entre Comunicaciones y Deportivo Riestra Deportivo Riestra que estaba ya a punto 6 minutos faltaban para que Riestra subiera a la primera vez nacional ¿Qué pasó? Entraron la gente, entró su público Hinchas del conjunto local A invadir el campo de juego A agredir a jugadores de comunicaciones Al juez de línea Al árbitro también Y bueno, se armó una verdadera batalla campal Esta batalla campal que no solo pasa en el ascenso Sino también podemos verlo en la primera división Recordemos aquel clásico por Copa Santa Fe Donde la barra entró a punta de remolver Amenazando a los hinchas que estaban cómodamente ubicados En la zona del, no del Palomar Sino de la tribuna local que sería del hipódromo Amenazándolos a esos hinchas Obviamente esos chips dispararon para las dos zonas que son la platea Bueno, esto sucede en todos lados No solo sucedió en Newell's como decimos nosotros Sucedió en el ascenso Sino pasa en todas las canchas del fútbol argentino No alcanza hoy con un pedido Por ejemplo de un juez O de la propia nación Hablando con AFA Y pidiendo intervención Dentro de las canchas Del fútbol argentino Sino que tiene que haber una política más seria Hoy no la hay No alcanza con la cancha segura Cancha segura porque no es segura No existe la cancha segura Porque hoy los barrabreros siguen entrando Hoy el documento no, no, no Te piden el documento Dentro, en un campo de juez Dentro de la cancha Pero no sirve, ¿por qué? Porque la barra sigue estando dentro La famosa AFA Plus ¿Qué pasó con la AFA Plus? No existe más Ni siquiera ni existió Ni siquiera se dio de alta Porque era un invento más Era otro ¿Cómo se dice? Otro Puesta en escena También De la AFA Digamos Pones el dedo Y te salían las Todos los A ver, prontuarios que vos tenés Bueno Pero la barra seguía adentro No lo sacaban Ni siquiera ni se puso en funcionamiento Podemos ir a estadios En las cuales Eran muy pocas Las canchas que accedían a la AFA Plus Te puedo nombrar la cancha de Lanús El estadio de Rafaela Te puedo nombrar también El estadio de Boca Juniors Que estuvieron por lo menos Tres partidos en funcionamiento Y después no funcionaron más Tiene que haber una política seria De terminar con la barra brava Pero también la gente Tiene que ir a ver el espectáculo No a entrar en la violencia No a entrar en la violencia Del partido en vivo Porque si no Va a terminar mal Como lo pasó en el clásico pasado Bueno Bueno